Buenas tardes muchachos, en este video voy a explicar la unidad diáctica integrada de inglés número 4 para grado octavo. Entonces empezamos con la primera parte que es la actividad inicial, el ejercicio de gimnasia cerebral. Entonces dice lo siguiente, ¿sabes tú cómo decir la palabra inteligencia en inglés, alemán, francés, italiano y portugués? Entonces bueno, ya saben que esta unidad diáctica trata acerca de las inteligencias múltiples y en inglés vamos a hablar específicamente acerca de la inteligencia lingüística. Bueno, después dice, pregunta problematizadora, la pregunta es la siguiente, ¿Cuál es la inteligencia que yo manejo más? O sea, que yo manejo con más facilidad. Bueno, el punto C dice, observa el video para realizar las siguientes actividades en inglés acerca de las inteligencias múltiples, especialmente pues la inteligencia lingüística. Aquí es donde va a estar el link de este video para que puedan realizar fácilmente esta actividad. Bueno, el punto D dice, presaberes. Entonces dice lo siguiente, en el siguiente apartado encontrará información acerca de la inteligencia lingüística, no hay necesidad de copiar en el cuaderno, solo leer y buscar las carreras y profesiones en inglés. Entonces en la parte de abajo les voy a explicar qué es lo que deben de hacer con las carreras y profesiones en inglés. Dice aquí la definición, definition, you tend to be good with words, either in spoken or reading form. You love and are talented with words. You enjoy reading, writing and learning languages. You learn best by reading, taking notes and listening to lectures or people talk. You also tend to do well in English class. Entonces dice lo siguiente, en español, definición, tiende a ser un bueno con las palabras, ya sea en forma oral o escrita. Amas y eres talentoso con las palabras. Le gusta leer y escribir y aprender idiomas. Aprendes mejor leyendo, tomando notas y escuchando conferencias o personas hablando. También sueles salir bien en la clase de inglés. Bueno, la segunda parte de cita dice lo siguiente, Skills that you could have or things that you enjoy doing. Dos puntos. Playing words, war games, collecting books, writing, listening to music, talk and ask other questions. You easily remember names, places, quotes, famous saying, can easily identify rhythms, sounds and riddles. You are good with spelling. Enjoy jokes, saying jokes or listening to jokes. You also have the ability to explain and teach things to others. Bueno, en esa parte dice que las habilidades que podría tener o cosas que disfruta haciendo una persona pues con inteligencia lingüística. Dice que jugar con juegos de palabras, coleccionar libros, escribir, escuchar, hablar y hacer preguntas a otros. Usted recuerda fácilmente nombres, o sea, la persona que tiene esta inteligencia recuerda fácilmente nombres, lugares, citas, dichos famosos y puede identificar fácilmente rimas, sonidos y hacer tijos. También es bueno con la ortografía disfrutar bromas diciendo chistes o escuchando chistes. Y también tiene la capacidad de explicar y enseñar cosas a otros. Bueno, en esta tercera partecita dice Famous people that have a linguistic intelligence Gente famosa que tiene una inteligencia lingüística Tenemos aquí Bill Clinton, President Era un presidente J.K. Rowling J.K. Rowling Que es author of Harry Potter series Que es la autora o la escritora de las series de Harry Potter Los libros Tenemos aquí a Winston Churchill Que es un político De los Estados Unidos De la misma manera tenemos a Mark Twain Que es un autor, un escritor En Estados Unidos como Gabriel García Márquez Y Abraham Lincoln Que fue un excelente Presidente en los Estados Unidos Y en la cuarta parte tenemos Carreers Jobs that match your intelligence Carreras y trabajos que Que concuerdan con esta inteligencia ¿Cierto? Entonces la idea es que ustedes Observen muy bien la imagen Y copien en la parte de aquí abajo La carrera o trabajo o profesión Que representa pues esta imagen que está aquí arriba Ya saben pues que son personas Son profesiones En la cual desarrolla mucho la inteligencia lingüística O sea, en la que hay que hablar Hay que escribir Hay que entrevistar a alguien Entonces observa muy bien la profesión Y buscar La definición en inglés en el diccionario O en el O en el traductor Y copiala aquí en la parte de abajo ¿Cierto? Hay uno es muy fácil Por ejemplo Este puede ser sacerdote Este puede ser un periodista Bueno Están fáciles Pasamos al punto E Que dice Saberes nuevos Conceptos Que desean abordar Que se desean abordar Entonces dice lo siguiente Lee el texto acerca de Susana Y sus compañeros de clase Si no entiende muy bien Entonces usa el diccionario O el traductor Entonces en este pequeño apartado Que dice Multiple intelligence Inteligencias múltiples Pues aquí donde dice A Dice lo mismo de la parte de arriba Que leía el texto acerca de Susana Y sus compañeros de curso Y leer la descripción Que ella está realizando De sus compañeros de curso Voy a hacerlo Solo el primer par Dice Entonces dice Que hola Mi nombre es Susana Yo tengo muchos amigos Y me gusta pasar el tiempo con mis amigos Yo soy sociable Y me gusta ayudar a mis amigos Porque yo puedo entender Mis amigos Cierto Y dice por último Que yo conozco Todo acerca de De hechos Cierto Entonces En la parte de aquí abajo Va a empezar a describir Cada uno de sus amigos Dando unas pequeñas pistas Acerca de lo que a ellos les gusta hacer Y también acerca de lo que En lo que ellos son buenos haciendo Cierto Entonces más o menos Ustedes ahí se pueden dar cuenta Qué tipo de inteligencia Tiene cada uno de sus amigos Los amigos de Susana ¿Por qué? Porque en el siguiente punto Aquí dice Con base En la anterior lectura Responda a los siguientes Los siguientes ejercicios El B y el C Entonces en el B dice Complete these sentences With the correct names Of the test Completa las oraciones Con los correctos Con los nombres correctos De el texto O sea De este texto De aquí arriba Dice por ejemplo One Hay un espacio Has got verbal linguistic intelligence Que este que van a colocar acá Tiene inteligencia verbal lingüística ¿Cierto? O sea Lingüístico y verbal es lo mismo O sea que tiene verbo Que habla muy bien Lingüístico pues que domina bien el lenguaje El dos es acerca de la inteligencia musical El tres es acerca de la matemática El cuarto interpersonal Quinto intrapersonal Sexto visual Y séptimo Quien es tésico Que es acerca del movimiento Bueno Entonces para poder hacer este puntico Leer muy bien Esta parte de arriba Y en el C dice Write true or false Escribe verdadero o falso ¿Cierto? Entonces aquí prácticamente Es comprensión de lectura También Con base en lo que comprendieron de aquí Entendieron Responder si es verdadero o falso Por ejemplo Uno dice Jane is good at playing the guitar Que Jane es buena tocando la guitarra ¿Cierto? Entonces Como no lo hemos leído todo Pues ustedes lo van a hacer No sabemos si es Jane Si de pronto es David Este de aquí O puede ser la misma Susanne Que es buena tocando la guitarra Bueno Tienen que leer muy bien Cuál de sus seis amigos Es la que toca bien la guitarra ¿Cierto? Entonces colocan true or false ¿Verdadero o falso? Son solo siete ejercicios Sencillito Fácil Bueno En el F Dice Actividad intermedia Pausa activa Aquí sencillamente Van Se van a detener un momento Y van a realizar los ejercicios De estiramiento Para que se desestresen un poco Estos cuatro ejercicios De estiramiento Que están En este lado izquierdo De la De la guía Bueno En el punto G Dice Producto esperado Actividad de construcción Del conocimiento Dice Lea a las siguientes Personas hablando De sus gustos En inglés Y escriba al frente El tipo de inteligencia Que tienen Ellos ¿Dónde lo van a copiar? Aquí en este espacio Que les queda aquí Encima Van a copiar El tipo de inteligencia ¿Dónde están las inteligencias? Aquí abajo Son ocho Entonces por ejemplo Este personaje Dice I like listening to music Singing and composing I am good at playing A musical instrument Dice Que a mí me gusta Escuchar música Cantar Y componer Y que yo soy bueno Tocando instrumentos musicales Entonces fácilmente Este chico Tiene una inteligencia Musical Que se dice Musical intelligence Y voy a copiar Esa palabrita En este espacio De aquí arriba Lo mismo sucede Con ella Dice I love solving problems I'm doing experiments I use reason Logic and numbers Dice Yo amo resolver Resolver problemas Y hacer Experimentos Yo uso la razón La lógica Y los números Entonces ella tiene Una inteligencia Matemática Que es Mathematical Intelligence Y lo van a copiar Aquí arriba Bueno Y por último Pues ya saben Entrega final Del producto Estrategia De recepción Y valoración Del trabajo Entonces puntualidad Honestidad Orden Estética Caligrafía Y ortografía Resolver todos los ejercicios En la guía Si se las entregan En físico O en el cuaderno Inglés Si se las envían Por Whatsapp Revisar Todos los ejercicios Antes de ser enviados Estos ejercicios Tienen una nota Muy importante Para este segundo periodo Enviar la foto De los ejercicios Al Whatsapp Letra clara Letra clara Ilegible Sin tachones O con desorden ¿Cierto? Y bueno Recuerden Mantener En sus escasos Protocolos De entrega De bioseguridad Para este tiempo De cuarentena Para que no nos vaya A suceder Muchísimas gracias Muchachos Espero Que les vaya bien Con la realización De esta unidad Diáctica Muchas gracias Muchas gracias Gracias